Como es que tú te vas, no sé por qué estás así, me dejas tú por la cara y te piensas así, eres la decepción, mira mi condición, eres igual como todas que buscan atención. Como es que tú te vas, no sé por qué estás así, me dejas tú por la cara y te piensas así, eres la decepción, mira mi condición, eres igual como todas que buscan atención. Dale, dale mi amor, me quita el pantelo, que si no queda en primera, se lo quito yo, repítame la compilera, es igual de relojón, para que te acuerdas y diga que te pienso yo, oye nena, besa el ballito con tu poquetelema, que te voy a ganar un poco de flema, para que te acuerdas y diga que nos quedamos. Por la maceta, nena, vete al baile con un poco de crema, que te voy a dar un poco de crema, para que el pueblo diga que nos venamos por la maceta. Si tú me vas, no me por qué estás aquí, me dejas tú por la plaza, y me piensas a mí, es la decepción, mira mi posición, eres igual, algo como tú, así que nos venimos por la máquina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!